Y se ganó el respeto de todos, pero a puño y letra, 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 a esta mujer yo le tengo un respeto y un cariño increíble, tu sabes que yo te quiero mucho, love you baby, I love you, ok, vamos para el 787, vamos a Puerto Rico, vamos a Puerto Rico, vamos a Puerto Rico ahora, vamos, hey, hermanos que están ahí, ok, te voy a cantar un pedacito chavo, ok, y se me queda mirando, yo lo tengo sudando, lo escucho decirme al oído bajito, como dice Yandel, pegarte a la pared, ae, ae, como el gato, ya ríame, siga la máquina, le meta bella, zoom, zoom, pa' acá está, zoom, 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 mírame, mírame, pegarte a la pared, pa' que rompa el suelo con la batidora, ay, ratri, 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 ya, dame un kiss, que quiero un canto de ti, dame un kiss, 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 guay, 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 guay. 787, casa de niveles, casa de leones, de gladiadores, de campeones, y si tú quieres reggaetón, y si tú pides reggaetón, y si tú quieres reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas solo, no se te acabe la gasolina, porque tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante, porque tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante de la calle. Ey, pa', tú no digas na', que esta noche me la paso perreando, eso es, eso es, eso es, eso es, amor mío, escúchame, quiero que sepas cuando me amo, pegarte a la pared, ay, 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 ay. 787, casa de niveles, casa de leones, de gladiadores, de campeones, y si tú quieres reggaetón, y si tú pides reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, bailemos tú y yo. Como dice Sayodin, hey, sundara, 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 zunzundara, es que mi cama huele a ti, Dios le bendiga, es que mi cama huele a ti. Let's go. Dile que bailando yo te conocí, dile que bailando yo te conocí, eres un descarado, eres un descarado. Eres un descarado, en una esquina guiado y lo baila apretado, bendición, mami, me voy para la calle y reza por mí para que la suerte no me falle. Y yo tengo una punto cuarenta, y yo tengo una punto cuarenta, soy una gárgola, soy una gárgola, soy una gárgola. 787 y toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, pega ya la pared. Ae, ae, ae. Let's go. 787 casa de niveles, casa de leones, de gladiadores y de campeones Y si tú quieres reggaetón, y si tú quieres reggaetón Y si tú quieres reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Con la pipa de la paja que te arrebate Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Con la pipa de la paja que te arrebate el socio Está pesado, está pesado, está pesado Mira las banderas de Puerto Rico Qué linda se ven Mi isla hermosa Mis hermanos están activos por ahí Evie, qué clase de rumba, mano Qué clase de rumba Dura, 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 dura Ok, vamos a recordar, vamos a recordar Espérate, déjame saludar Quiero saludar a todas las mujeres del mundo Todas las mujeres Las mujeres son las que mandan aquí siempre Las mujeres son las que mandan Yes, sir Mi pistola y tenerla en la mano Y tengo que hacerlo No va a ser